bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular xiaomi 14 ok dicho esto chavales empecemos para poder forzar el reinicio aquí de tu celular vale por si se quedó atascado no 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 te va nada vale para forzar el reinicio vamos a presionar el botón de apagado con el botón de volumen hacia abajo presionamos los dos juntos a la vez mantenemos presionado y no lo soltamos hasta que se force el reinicio cuando se apague la pantalla y aparezca el logo de xiaomi significa que ya se forzó el reinicio espera un momento vale entramos en modo fast boot vale lo tendría que haber soltado antes cuando se apague la pantalla ya podemos soltar esto vale si se entra en modo fast boot presionaremos los dos botones otra vez hasta que desaparezca esto de la pantalla vale y ya podemos soltarlo que ahora ya se forzó el reinicio entonces si te ayudé con este vídeo no olvides poner tu me gusta si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo